Música Ritmo Loco Like this, like this, like this, like this, like this, like this Sinan Loco Locos, like this, like this, like this, like this, like this, like this Ritmo Loco Se va durmiendo este, compa Compare, échese unas pingas a la verga, compa Si que es la carretera de lo que Pero que rollo aquí que donde estamos we Pues la carretera está allá atrás loco y esta la Es loco mira está oscuro we Allá atrás diste una vuelta mala we Viste una vuelta super mal chacal Si dije we que hubiéramos agarrado la otra carretera Aquí le va a salir un pato que la ven Lo van a robar la verdad Para eso toma chacal Hijo de su puta madre Agua loco, aguas No se ve nada Aguas Si hay wey la niña Ahí wey Ahí está Ahí wey Gracias por ver el video.